No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando no nos hemos dado cuenta que el objetivo en el primer momento era tener una sociedad sumisa. Este régimen desde el día uno vio al emprendedor, al productor, al propietario como un enemigo, como una amenaza. Porque era lo que nos hacía un país libre. Por eso hoy está claro que el planteamiento de ese fondo sobre los valores y las ideas tiene que ser evidenciar. ¿Por qué el fracaso de lo que vivimos? Por ejemplo, ¿dónde está la clave para lograr el éxito? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo te contactamos? Ya te lo voy a decir, aquí está, mira, aquí está, ¿dónde está Claudia? 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 Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde va Claudia? Gracias.